A mí lo que más me interesa es hablar con el jugador. Con el representante podría hablar sin ningún problema, pero no he hablado. Y acá, en definitiva, lo que pensamos nosotros es que al que no hay que perjudicar es al jugador. Hacer referencia a todo lo que pasó, estas cuestiones que aparecieron ahora, que no quiero decir que son mentiras, pero son mentiras. No hay ninguna preocupación, creo que es una realidad, la marcamos. Si hay que volver a aclarar algo, lo aclaramos. A mí lo que me interesa básicamente es el futbolista. Y está claro que a la federación lo que le interesa es el futbolista. Y por eso esto empezó y terminó con la no venida del jugador. Ustedes verán, respecto a la parte institucional, no hay ninguna consecuencia futura. Si el Porto dice que habló y que de la federación le dieron autorización, también me gustaría saber quién. O sea, tampoco, ni siquiera quiero que presenten una nota. Digo, me gustaría saber quién, después que yo hable con el jugador, el día domingo por la mañana del viaje, diga, bueno, hablamos con tal persona en la federación y nos dijo que el jugador no tenía que venir. Porque evidentemente estaríamos en una sintonía diferente con lo que yo hable con el futbolista. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!